Muy buenas tos Waytubers, sean bienvenidos al review y unboxing del teclado UMI de Xiaomi y aparte del mouse Bluetooth 2.4 de Xiaomi. Primeramente vamos a empezar con la experiencia del unboxing del teclado y es que viene una caja muy padre blanca al estilo Apple. Primeramente nos encontraremos unas instrucciones que vienen en chino y bueno, si no hablas chino como yo no le vas a entender absolutamente nada. Solo hay unos cuantos shortcuts que se pueden ver en chino. Pueden entender por el uso de figuras. La misma nos encontraremos un manual, nos vamos a encontrar una pantalla protectora para las keycaps del teclado. Vamos a retirarlo y nos encontraremos además un cable micro USB para poder realizar la conexión de este teclado a nuestra computadora. Ahora vamos a pasar al unboxing del mouse. Y bueno, simplemente también nos encontraremos una caja al estilo Apple y nos encontraremos el mouse. La verdad, la calidad de construcción de ambos productos se nota al sentirlos en la mano. Vamos a retirar la caja y en la parte inferior nos encontraremos el manual de instrucciones del mouse. Que también va a venir en chino y como les comento, si no saben chino, ni se molesten en leerlo. Y bueno, en la parte trasera del mouse nos vamos a encontrar un pequeño sticker con algunas instrucciones, pero también vienen en chino, pero está bastante fácil de entender. Vamos a retirar el papel protector para las pilas que viene en la parte trasera del mouse. Aquí nos encontraremos el dongle USB para realizar la conexión en nuestra computadora. Ahora, dos pilas AAA incluidas que no son recargables. Vamos a quitar el sticker y pues la verdad se ve bastante elegante este mouse. La combinación de ambos productos hace una combinación bastante elegante, quiero comentar eso. La verdad, de los productos no más premium chinos que me han llegado a mis manos. Y bueno, primeramente vamos a entrar al apartado del diseño de ambos productos y es que los dos vienen en una lación de aluminio que hace que se vean bastante bonitos y que obtengan esa calidad de construcción. Vamos a pasar primeramente con el teclado y la verdad nos encontramos unas teclas en acabado mate muy bien elaboradas. Y en la parte trasera nos encontraremos el plate de aluminio, que la verdad se siente bastante premium en la mano, se siente bastante robusto. De los teclados mejores construidos que hayan llegado a este canal. No se siente que le duele de nada, se siente la calidad desde que lo sacas de la caja. En la parte trasera nos encontramos el cable para poder conectarlo a nuestra computadora. Y como es usual nos encontramos una pequeña encurvatura en las teclas para una mayor comodidad y ergonomía. En la parte trasera nos encontramos unas pequeñas pestañas para regular la altura de este teclado que vienen con una goma para que no se mueva en lo absoluto de este teclado. Y nos encontramos una característica como les comento que no vienen muchos teclados y es que podemos conectar el cable micro USB en la parte trasera. O sea, podemos desconectarlo y conectarlo cuando queramos. Eso a mí se me hace bastante elegante y bastante premium que lo incluyan. Las keycaps que nos encontramos aquí están en blanco mate que la verdad se sienten bastante bien en la mano y la tipografía que usaron es de las primeras veces que no me molesta. A diferencia de otras tipografías que usan en otros teclados gamer este está bastante agradable a la vista. En el apartado de los switches nos encontramos los TTC Red Switches y es la primera vez que nos encontramos un switch de marca en un teclado chino. La verdad que bueno que lo hayan incluido. Ahora vamos a hacer el test de las monedas para ver cuántos gramos de actuación tiene este teclado. En teoría nos dice que 45 y pues bueno, en la práctica vamos a encontrar que utilizando monedas de un peso para realizar este test se ocupan 12 monedas. Esto si lo multiplicamos por el peso de cada moneda es de 47.4 gramos de actuación. Claro que hay varios factores que pueden variar. Pero pues bueno, la verdad el teclado tiene muy bonito diseño muy bonita construcción, muy bonitas keycaps. Y bueno, ahora que nos encontramos en el apartado de la iluminación dentro de este teclado nos encontraremos una iluminación en blanco. La verdad no nos encontramos nada especial no podemos cambiar efectos de iluminación ni nada de eso. Es un teclado ejecutivo por llamarlo así. Simplemente podremos bajar o subir el brillo. De ahí en más no nos encontraremos otros tipos de iluminación. Pero bueno, estás dejando la iluminación por un poco más de calidad dentro de este teclado. Dejando el teclado a un lado vamos a pasar ahora con el pequeño revisado del mouse. Ya que no hay mucho que decir pero sí me gustaría dar unos puntos para este mouse. Primeramente quiero aclarar que se encuentra en una aleación de aluminia muy similar a la del teclado. En la parte trasera nos encontraremos plástico. El botón para poder cambiar entre el dongle y el USB ya que este mouse se puede conectar por USB en caso de que tengas una Mac que ya tenga todos los puertos ocupados o lo quieras usar en tu tablet o celular. Esto ayuda bastante. Podemos poner las pilas como les comentaba hace un momento en la parte trasera y aquí mismo guardar nuestro USB dongle. La verdad el mouse al principio no te agarras porque no es muy cómodo que sea tan plano pero después empiezas a agarrar un poco más de comodidad ya que es bastante portátil y ligero y la verdad al final se vuelve cómodo usar este mouse. Podemos ver que ambos productos se encuentran con unas características bastante buenas pero bueno. Ahora vamos a pasar a un apartado que a muchos les va a importar que es el apartado del sonido. Les quiero aclarar que los red switches no son muy ruidosos y aparte la aleación de las keycaps hace que sean mucho menos ruidosos que otros teclados mecánicos. Sin nada más que decir a ustedes los dejo con la prueba. Ahora vamos a pasar con la prueba de sonido del mouse para ver qué tan ruidoso o si les gusta el sonido que tiene. Finalmente vamos a pasar a la experiencia que me ha dado durante el gaming ambos productos. El teclado ni hablar me ha dado una experiencia excelente. Estos switches son los que usan los teclados Gamdias y la verdad me ha dado una experiencia bastante buena. No hace mucho ruido. La actuación es bastante buena. Lo único que sí me podría quejar un poco de este combo es del mouse que a veces puede perder un poco la precisión por las interferencias pero además no he perdido mucha precisión pero no lo podemos comprar con un mouse gamer con alta precisión alámbrico. Y pues bueno esto ha sido todo. Yo me despido. Sol hijo la guayaba. El precio del teclado es de 69 dólares y el precio del mouse es de 18. Les dejaré el link en la descripción para que vayan a checar a Banggood. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan ustedes de ambos productos. A mí la verdad me han encantado y los recomiendo al 100. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!